Y ella me dijo, yo no me puedo ir con Londini, sucio, él me sacó de la casa, yo no la abandoné, él me sacó, él me echó. Luego yo me fui para el centro con una comida fotótipos que usted me dio y dormí en la calle, luego me quedé cuatro años en el bronce. Cuando volví de la L de Bogotá, el bronce sucio, 11.31 de diciembre, adulto, toda la iglesia, y usted no me recibió. Usted sabe que fue su papá, que me echó porque él era borracho y decía que yo no tenía nada y que era un pelagano. Entonces, él me echó sin tener nada que me echó, ahí no estaba, yo llegué a la domínica con la vida, llegué a un culto de ser servidor en la iglesia. Después de una predicación, llegué con la vida y él borracho me echó y yo, por darme el testimonio, me sujeté y me fui a vivir. Y se me cerró y ya, ya no siento dolor, pero usted sabe que ese es el origen. Mi padre, hermano, cuando mi suegro me dijo que me fuera y no me quedé ahí rogándole, ya no salió. Y él estaba ahí afuera con cinco bolones y quedara con esa herencia. Y me lo dijeron, que era la casa de ella, mire, que la casé con mi esposa. Mi suegra me regaló los anillos y mi propia esposa me compró el pantalón y la camisa para casarme con ella. Y el pastor me dio la comida en la iglesia, yo no tenía un solo peso. Y ella sabía que yo era pobre y eso era lo que no le gustaba a mi suegro. ¿O no? No me vichaban cada rato en su casa. Yo lo voy a hacer un intento. A mí me pregunto, ¿ser es vicioso? No, soy vicioso, porque es muy diferente ser vicioso. El vicio está en la Biblia. Ser parricida, ser matricida, darle las obras de la carne y yo no soy vicioso. ¿Qué hacía yo? Yo le pregunté al pastor. ¿Quién va a comer un cojo? Hachó la cabeza como un portero. Que va adelante sus tres creadores y me voy y eso. A todas las personas que tengan la oportunidad de ver esta grabación, especialmente la señora Flor Yamil Herrada, a guiar, y a sus dos hijos, María Alejandra López y Cristian Papián. Yo quiero darle las gracias. Primeramente a ellos como la familia que un día tuve por estar a mi lado durante 15 años y darme la oportunidad, después de haber estado un largo tiempo en la cárcel, que todos saben que yo estuve en la cárcel, por un homicidio que yo no cometí. Estuve siete años en la cárcel y salí y la conocí allá en Bogotá. Me casé con ella, pero nuestra vida fue un conflicto, por la sencilla razón de que a mí se me acusan de que yo creé el problema de nuestra familia por las drogas. Ese es el punto de la familia de ella y de ella, que yo creé lo que pasó por las drogas. Pero vea, la Biblia dice que el amor al dinero es el rey de todos los males. Mi esposa es hija única, es hija mayor de sus papás. Y por ende, ella tiene derecho a que los papás la hereden. Entonces el miedo era que yo me quedara con esa herencia. Y me lo dijeron. Que eres la casa, ya mire, que eres la casa, ya mire. Vea, no había un solo día en que a mí no me humillaran. De todas las maneras posibles. Me humillaban con que quién era yo, de dónde venía. ¿Y qué tenía? Segundo, que no era el adecuado para ellas tanto. Que vea, yo les voy a contar un testimonio. El día que yo me casé con mi esposa, mi suegra me regaló los anillos. Y mi propia esposa me compró el pantalón y la camisa para casarme con ella. Y el pastor me dio la comida en la iglesia. Yo no tenía un solo peso. Y ella sabía que yo era pobre. Y eso era lo que no le gustaba a mi suegro. Que yo no tenía nada, nada, nada. Luego trabajé 10 años con una librería cristiana. Es decir, vendiendo música cristiana, Biblias. Y ella y los dos niños saben que todo lo que yo me gané lo invertí ahí. Luego vino el asunto de las drogas. ¿Listo? Ella no lo soporta. Vea, yo a mí, yo se lo digo a usted. Por el asunto de las drogas, yo la dejé. Por el asunto de las drogas, yo la dejé a usted. Yo le digo a las personas que Dios mío que me fuera. Pues claro, ¿cómo no me va a decir Dios que me vaya si él sabe que yo tengo eso y a usted le afecta? Son dos cosas juntas. Dirá usted, ¿usted fue por las drogas o fue por Dios? Pues ¿cómo no va a poner Dios en el corazón que me vaya si todos los días que llego a la casa es un problema? Ya entró, vea lo que me va a su hermano. Si usted recae, las pierde conmigo. ¿O no? No me echaban cada rato en su casa. Que me echaban, que me las perdía, una humillación todos los días. ¿No se acuerda cuando estábamos durmiendo juntos y ellos hacían sus guachapatas? ¿Cómo nos ponían a nosotros dos a estar atrás? Usted sabe lo que pasó y lo que pasaba. Una humillación a mí por estar en una casa ajena. Y listo. Yo reconozco que fui un drogadicto a su lado. Lo reconozco. Y por esa drogadicción, por esa loca la dejé a usted. Porque usted no se merecía que yo drogado llegara todos los días a la casa a dormir. Porque usted me vio cinco años diario llegar a dormir. Claro, usted me vio. Y un día estaba acostado y Dios me dijo, váyase. Y me fui. ¿Por qué me dijo váyase? Porque ya usted no soportaba más. Por amor a usted me sacó. Dios me dijo, váyase. Y cuando ya estaba afuera, me dijo, lo voy a hacer un intento. Para que enseñe que yo soy amor. Y que yo soy luz. Es decir, usted se va a ir a esa... Es decir, mi deber es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y dirá, usted no tiene esa autoridad. Usted es quien tiene autoridad, los pastores ladrones. Sí, eso sí tiene la autoridad. Hombres que roban plata. En nombre de Dios. Es que Dios baja los domingos y pide la mitad. O la plata llega al cielo. Manda al ángel Gabriel por la plata. La plata nunca llega al cielo y usted lo sabe. La plata es para los hombres. Si se pide en nombre de Dios. Nunca Dios baja. Porque Dios no va al D1 ni va al supermercado. Dios no come. Vea, Yamil. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí, delante de las cámaras. Yo le concedo la libertad total como es vos. Desde este mismo instante. Usted y yo no somos nada. ¿Y sabe por qué tengo la autoridad? Porque la Biblia dice que lo que Dios unió no lo sepa el hombre. A usted y yo no nos une una firma de un notario. A usted y yo no nos une la firma de un juez. A usted y yo no nos une ni su papá, ni su mamá, ni... Mira, señora esa que dice que es mi mamá. A usted y yo no nos une nadie, sino Dios. Dios, porque lo que no se recibe por fe es pecado. Y yo le hago una pregunta. Cuando a Danieva estaban en el huerto de Edén, ¿quién los casó? Ahí no había un juez, ni había un abogado. Ahí no había nadie. Ahora, ¿usted le va a hacer una firma? Pues mándeme el papel, yo le firmo. Lo que sea. Por eso, ay, hombre, Lord Yamil, usted conmigo fue una tremenda bendición. Pero yo a su lado no pude estar. ¿Por qué? Porque yo soy drogo. Soy, no. Bueno, por las drogas. Sencillamente por las drogas. A mí me preguntan, ¿es vicioso? No, soy vicioso, porque es muy diferente de ser vicioso. El vicio está en la Biblia. Es muy diferente a las drogas, el vicio. El vicio, literalmente. Es cuando una persona es perverso. Proverbios dicen, se huelgan en las perversidades del vicio. El vicio, literalmente, es dejar aguantar hambre a los hijos. Ser parricida, ser matricida, ser matricida, andar en las obras de la carne. Y yo soy un vicio, ¿no? Que la etimología de vicio la van a contradecir aquí los pastores. Y van a decir que un marihuana no es un vicioso. Es mentira, ¿sabes? ¿Vicioso entonces sería usted que se la pasa en WhatsApp y la lámpara del cuerpo son los ojos? ¿Y cuántas imágenes no ves o no ven? Hasta mujeres desnudas. Fotos de películas de terror. Entonces, vea. Usted, como Dios me la entregó, así se la devuelvo. Queda completamente libre de mí. Y en cuanto a las fotos, se la regalo. Haga con ella lo que quiera. Dios la bendiga. Y no estén bravos ni enojados. No. Le estoy diciendo por medio de él, que es mi amigo y con el que trabajo en Sabana Estéreo. Que queda libre. Y a la audiencia que me está escuchando se lo digo. Yo fui casado con una señora. ¿Qué no? Ahora le voy a decir la verdad, pues. Y no por avergonzarla, pero le voy a decir la verdad. Yo fui casado con una señora que no fue capaz de estar a mi lado. Usted no fue capaz de estar a mi lado, señora, como yo soy. ¿O no? Dile la verdad. Yo como, usted lo ha dicho 20 veces. Yo como voy a estar con él. Si él está sucio. Él es un gamín. Es un vicioso. Es un trofeo. Pero uno fue capaz. Entonces, por eso, usted tiene que ver en algo. Ahora, la justificarán. Si es que ella tiene la razón. Porque ¿quién va a estar con un marihuanero? Es verdad. Pero usted no quiso estar conmigo. No por lo que yo era. Y por lo que yo soy. ¿Usted no quiso estar conmigo? Porque su familia se lo prohibió. Se lo, se lo, se lo, se lo, se lo pidió. Su familia es contigo. Su papá y su mamá. Le pidieron que me dejara. ¿Se acuerdan cuando? ¿Se acuerdan cuando? Vea, yo no he contado esto, pero lo voy a contar. O sea, nosotros vivíamos juntos. Y yo llegué del culto a la casa. Con la Biblia en la mano. Y mi suegro estaba borracho en la sala de la casa. Con todos los primos. Y me dijo, esta noche usted no dormía aquí. O no, Yamile. Yo le dije a Yamile, Yamile, ¿qué hago aquí? Entro. ¿Se viene conmigo? ¿O me voy solo? Y ella me dijo, yo no me puedo ir con los niños. Váyase solo. ¿Se acuerdan? Él me echó. Él me sacó de la casa. Yo no la abandoné. Él me sacó. Él me echó. Luego yo me fui para el centro con una cocina con otro tigres que usted me dio. Y dormí en la calle. Luego me quedé cuatro años en el bronzo. Cuando volví de la L de Bogotá, el bronzo sucio. Ese 31 de diciembre. Al culto. ¿Se acuerdan lo que pasó? Llegué al templo y le dije, Pastor Jimmy Cardona. Yo soy el esposo de la hermana Yamile. Yerno de mi suegra. La hermana de Bambelina. Vengo a congregarme aquí. Y a restaurarme. Y me dijo, yo aquí no recibo. ¿Se acuerdan? Hay diez testigos que me llevaron los del pastor. Dijo, yo aquí no recibo. Yo aquí no recibo viciosos, bazookero. No sé cómo te congregues aquí. ¿Se acuerdan? Ese 31 de diciembre. Usted se fue para la casa. Todos se fueron para las casas. Para las casas. Y a mí me dejaron afuera en la iglesia. Con las puertas cerradas. ¿Se acuerdan? Después de haber pasado cuatro años en el Bronx. Emocionalmente triste. No se contentó. Porque pensaba que iba a tener la oportunidad. Y el pastor me echó a la iglesia. Y dice, no me recibo. Al no recibirme. Yo volví a tomar la calle. Luego volví. Y me dio la oportunidad de quedarme ocho días en su casa. Y en esos ocho días. Me fui. Pero el origen de todo. Usted sabe que fue su papá. Que me echó. Porque él era borracho. Y yo decía que yo no tenía nada. Y que era un pelagán. La culpa es que está ahí. Cuando él me echó la primera vez. Él me echó. Sin tener nada que ver yo. Ahí no estaba drogado ya. Usted sabe. Yo no estaba drogado cuando llegué a la dominica. Con la vida. Llegué a un culto. De ser servidor en la iglesia. Después de una predicación. Llegué con la vida. Y el borracho me echó. Y yo. Por dar buen testimonio. Me sujeté. Y me voy a vivir. Al menos de boca está. Por no pelear con su suegro. Y no vale mal testimonio. Con mi suegro. Y no vale mal testimonio. Pero yo le voy a haber dicho. Usted me va a sacar de aquí. ¿Qué hacía yo? Yo le pregunté a un pastor. Tiene tres opciones. O peleo con él. O me quedo a la brava. O me agacho la cabeza como un portero. Que va adelante de sus tres que lo van. Y me voy. Y eso hice. Le dije abuelo. Pásenme la cobia. Usted sabe. Y a mí. Lo que yo sentí esa noche. Debajo del puente. La 26 de Bogotá. A saber que en la noche anterior. Estaba con mi esposa. Y esa noche no. Lleno de indigentes. Conmoceado a la calle. Perdón. Y al otro día. Estaba en dos días. Y empieza el corazón a sentirme mal. Yo le dije. Señor. Ciérrame el corazón. Porque yo no aguanto. Y se me cerró. Y ya. Ya no siento dolor. Pero usted sabe que es. Ese es el orquí. Dios la bendiga. En el nombre de Jesús. Lo doy gracias por todo. Le pido perdón. Y a la audiencia. No tienen por qué. Por qué culparnos a los dos. Es una pareja hermano. Que. Vivió la situación. Que se vive en la sociedad. Ella fue víctima de un. De un hombre que. Que tal vez fue un cobarde hermano. Cuando mi suegro me dijo que me fuera. Y no me quería ir rogándole. Pero yo me fui hermano. Porque él me echó. Él me dijo que me fuera. Y ella no salió. Y él estaba allá afuera. Con cinco borrachos. Me metía en un problema. Yo me pude hermano. Si me tiran de cobarde hermano. Lo que sea. Solo les pido. Un favor. A ella no la culpen de nada hermano. A ella no la culpen de nada. Que ella no tiene nada que ver hermano. Y a ustedes les pido perdón. En el nombre de Jesús. Y les doy gracias por lo que han hecho hasta el día de hoy. En esto conocerán. Que soy mi discípulo. Si tuvieras las relaciones por los otros. Y yo los bendito. Jorge. Jorge. ¿En qué parte de la Biblia dice que debo ir a confesar mis pecados a Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Proverbios 28.13. Adiós y guau, 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 guau. ¿Debo confesar mis pecados a quién? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Proverbios 28.13. Ah, pero sí parece cierto. Claro. A Dios sí. ¿Le vas a decir por qué? Pero Luis Toro dice que a él le puede confesar sus pecados. Pero a él le puede confesar sus pecados. Pero a manera de amigo. La Biblia lo dice también. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros. Eso. Si alguno hubiere pecado y alguno le hace volver, claro. Luis Toro y la Iglesia Católica lo que están haciendo es ayudar a la gente a que al menos recen un Padre Nuestro, bendito Dios. ¿Y por qué no vamos nosotros a ponernos a estorbar a Luis Toro o a la Iglesia Católica? Porque están invitando a alguien a que recen un Padre Nuestro, hombre. Eso ya es una actitud de soberbia y de altivez. Pues que recen un Padre Nuestro. Y si rezara un Ave María o un Rosario, pues que lo recen. Si lo escucha. ¿Sabe? Los personajes que están aquí no pueden escuchar porque están encerrados. El único que se sale de aquí y se mete aquí es Dios. Rece un Rosario. Pero no lo pueden escuchar. María no lo puede escuchar porque María está encerrada aquí. Todas las oraciones que se hagan, fuera de Dios, se quedan aquí porque los de aquí no pueden salir. Pero Dios sí salió y entró. Ah, es el único. Entonces yo me lo oro a Dios. Pero el que hace el Rosario, normal, déjelo. ¿Qué tal eso le traiga a él más oración? Y un día estos ya no hagan el Rosario, sino que le oré al Padre. Entonces yo para confesar mi pecado aquí mismo le pido a Dios o dónde debo ir? Usted mismo en secreto. Cierre la puerta y dígale, Señor, yo reconozco que he cometido un pecado o una falta ante tu presencia. Dígale, sé que tu misericordia es más grande que los cielos. Ayúdame, bendito Señor. Amén. Y ya. Pero usted le puede decir a su amigo, hermano, ¿cómo le parece que yo cometí un pecado, hermano? A manera de amigo, si él le dice, pues hermano, reconcílese con Dios. Eso hacen los padres, Luis Toro y los católicos. Aleluya. Jorge, una pregunta. ¿De dónde vino la Biblia o la Biblia cayó del cielo? Permítame un momentico, sello del humor, una Biblia de estas. En mis manos tengo un ejemplar de la Biblia. ¿De dónde vino o la Biblia cayó del cielo? Esta es la palabra de Dios escrita. Pero la palabra de Dios solo estaba en el corazón de Dios. Ahora mire cómo vamos a tumbar un argumento. Dicen las personas que Satanás se conoce la Biblia porque él estuvo en el cielo. Eso es mentiras. Porque en el cielo el único que sabía esto era Dios en su corazón. Y este libro no estaba en el cielo para que Satanás lo leyera. Satanás cuando fue expulsado aquí en la tierra se lo leyó todo. Lo aprendió y con sus perversos lo teciberjaron, lo alteraron y lo blasfemaron. Esta Biblia no cayó del cielo como libro, pero sí cayó la palabra del cielo como palabra. ¿Y se escribió? ¿Por quién? Por varios, por mí, por Fontalbo. Todos participamos en la escritura de la Biblia porque nuestra fe llevó a que se hiciera el libro. Moisés, los hermanos en la fe. La Biblia no cayó del cielo así, pero sí la palabra así. Aleluya.